Convertido en una verdadera laguna, quedó el barrio Santa Rosa en el sector norte de San Gabriel, la cabecera cantonal de Montúfar, donde las casas y vehículos quedaron bajo el agua. Justamente evacuamos aproximadamente unas 50 personas que se encontraban aquí en el sector. Hay personas de la tercera edad, niños, que se salvó la vida en este momento. Procedimos a ingresar al agua nadando y posterior a sacarle a la ancianita de alta edad. Bastó una hora de fuertes precipitaciones para que el drenaje colapse y toda el agua se acumule en la vía, ingresando rápidamente a las viviendas. Sí, todito eso, se vino todito, todito se vino para acá, vea cómo está ahí la mesa rodando. Los moradores de este barrio salieron en precipitada carrera para salvar sus vidas, no así sus enseres y animales menores que quedaron bajo el agua. Los coisitos, las galvinas, la ropa del mayor, de todo, de todo se acabó. Fue necesario el uso de un bote para verificar que las viviendas estén completamente desocupadas y evitar la pérdida de vidas humanas. Verificado domicilio por domicilio de los cuales están inundados, verificando que ninguna persona está al interior. Maquinaria pesada acudió al sector para abrir ductos de evacuación del agua acumulada. Dar gracias a Dios que no tenemos víctimas humanas que lamentar, ya las cosas materiales definitivamente veremos qué podemos hacer en beneficio de la ciudadanía. Un volquete recorrió el área para apoyar en la evacuación de personas que sufren este inconveniente por años. Eso dice que son como más de 50 años atrás que está eso con ese cuento, que ya van a acomodar, que van a acomodar, pues nunca acomodan. Las mascotas y pocos animales menores fueron rescatados, en medio del temor de sus propietarios que lo perdieron todo. Imagínense, cada inundación perdemos todo. Imagínense, ahorita estamos perdidos todo, no tenemos nada. Los moradores rescataron del agua y el lodo lo poco que pudieron, y no les quedó más que observar impotentes como perdían lo que les costó construir por años, mientras la noche ocultaba los estragos causados por la fuerza de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!